¿Qué onda cachorrita? Soy Diana, sean bienvenidos de nuevo a este siguiente video de Star Fighter. ¿La ruta común? Supongo, todavía no sé si he entrado en ruta, ni idea. Como saben, estoy jugándolo sin guía, no tengo idea de dónde voy a parar. Así que, recordemos un poco que en el video anterior, pues fuimos a una nave, y pasó algo raro, se nos fue la luz, nos atacaron, quién sabe qué nos atacó en primer lugar. Selene, lo que es Selene, y a ver, quedaron creo que un poco dañados. Y pues ahorita estamos en una reunión aquí con Hayden, que supongo que este men es el comandante. Y pues aquí vamos a ver, pues sigamos a ver qué más pasa en este video. Bueno, nos quedamos con Hayden diciendo... La información que conseguimos en la nave debe valer la pena. O por lo menos, eso espero, ya que la nave tiene unos planes de contingencia tan agresivos. Y aunque no creo que tenga que decírselo, estén alertas a cualquier referencia sobre los Colteron. Ah, cierto, los Colteron. No sé cómo extraterrestres o algo así. Combatientes, los quiero en forma y listos para la acción. Ahora mismo no hay misiones, así que descansen. Entren en y apoyen a sus navegantes. Eso es todo, se pueden retirar. Estoy... Hoy estuvo un poco intenso. Sí... Mano... Te hiciste cargo del asunto hoy. Selen, buen trabajo. Oh, gracias. Pat, Selen se sonrojó. Vamos a empezar. Solo hice lo que había que hacer. Tú también estabas al palo. Como que también estaba al palo, qué pedo. Es bueno saber que estoy con alguien que no vuela en cantos cuando hay una crisis. Ah, sí, igual. Bueno, deberíamos descansar. Tienes razón. Buenas noches, Selen. ¿Qué es eso de cantos? Diablos, he dormido tanto. Por lo menos ya no me molesta tanto la cabeza. Parece que Selen se fue. De seguro... De seguro... Se tuvo que levantar temprano para trabajar en el puente. El médico dijo que pasara por ahí para que me evaluaran y me quitaran los vendajes. Debo ir andando entonces. Oficial médico. Perfecto. Todo parece estar bien. Es bueno que ustedes, los combatientes, tienen tiempo de descanso. Todavía no puedo creer que el comandante ya tiene a los navegantes trabajando. Todos ustedes necesitan descansar luego de quedar heridos de esa manera. Gracias por preocuparse por nosotros, doctor. Para eso estamos. Cógela. Agárralo suave. No hagas mucho. Y si sientes mareado o te molesta la cabeza de nuevo, vuelve para acá. Seguro, doctor. Hombre, todavía hay mucha gente aquí. ¡Ah! Ah, Abel está despierto. ¿Quién es ese técnico de mantenimiento al fondo? Primero le debo preguntar al doctor si puedo visitar gente. ¡Ah! Decisiones, decisiones, decisiones. ¿Qué debería elegir? Pues, Abel ya lo conocemos. Realmente es bueno conocer gente nueva, ¿no? No sabemos quién es el tipo que está ahí al fondo. No sé, me damos curiosidad de elegir este. Vamos de chismosos. A ver qué tal. ¡Ay! ¿Morena? ¿Quién eres tú? ¿Hola? ¿Tú estabas en el equipo de Tiberius cuando fuimos al... De relicto, ¿no? ¿Estás bien? ¡Elios! Morena no es muy conversador, ¿verdad? Aunque realmente no sé si es hombre o mujer. ¡Ey! ¿Cómo te sientes hoy? Me siento mucho mejor. Gracias por preguntar. Estaba pensando lo mucho que me quiero ir de aquí. Te dije que tú fuiste el más afectado de tu equipo. Así que no te vas hasta que termine con estos laboratorios. Bueno, tan pronto él termine con eso, yo me voy. ¿No deberías de descansar? Pues yo preferiría... ¿Me acabas de acariciar la muñeca? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? Trabajar con la data. ¿Sabes cuánto se puede recuperar? Ah, no, en realidad no. ¿Piensas que podrías... Ha puesto su mano sobre mi rodilla? ¡Eh, Abel! ¡Abel! ¡Esa mano! ¡Esa mano! ¿Really? ¿Van a hacer decisiones ahorita? Apartar, dime qué necesitas. ¿Sí, en serio? ¿Por qué este tipo de decisiones? ¿Really? No, entienden. ¿Cómo puso la otra vez? ¿Es en serio? ¿Me oponían este tipo de cosas? Eh, Abel, en serio, ¿quién te viera, Abel? ¿Quién te viera? Por una ocasión me da un poco de curiosidad qué es lo que quiere Abel para andar de manos anunciando. Y yo te como que... ¿Sabes qué sé, no? ¿Cuál el hijo? No sé. ¿Qué haría yo en lugar de Elios? ¿Que alguien me estuviera toqueteando para pedirme un favor? Pues no es necesario que me toqueten para que me pidan favor en primer lugar. Así que yo creo que haría esto. Apartar. ¿Ir a ver cómo va la data por mí? Bueno, si eso me ibas a pedir, ¿era necesario que me toquetearas? Me gustaría saber qué encontramos. Ah, sí, está bien. Pobre Abel, debe estar harto de estar aquí. Gracias, Mil. ¿Quién es Mil? Estoy seguro de que será fascinante. Abel, ¿cómo? ¿Qué haces aquí? Ay, no quiero pedo aquí, eh. Pues pasé a ver... Pues pasé a ver... ¿Qué? ¿Por qué? Estaba de una cuenta que como que Caín es bastante... ...sobreprotector con Abel. Vete y preocúpate por tu propio navegante. Largo de aquí. Ya, ya me voy. Pues le dije a Abel que debería ver cómo va la data recuperada en el puente. ¡Oh! ¿Es en serio? ¿En serio? Wow, esto está padre. Esto está muy, muy padre. Eh... Entonces, sí, sí voy al puente. Vamos de chismosos. Bueno, que también aquí hay un puente de observación. ¿Cuál de los dos puentes es? Bueno, iré el primero a ver qué chingas madres pasa. Hay mucho corre, corre hoy. Parece que todo el mundo está trabajando con la data que conseguimos. Lo más probable fue una fluctuación de energía. No sabemos cuánto tiempo la nave lleva sin funcionar. La voy a preguntar cómo está. ¿Qué harán estos chicos? ¿A quién le voy a preguntar en primer lugar preguntar cómo está? ¿A Selene? Supongo que Selene está aquí, ¿no? ¿Qué harán estos chicos? ¿Qué harán estos chicos? Eh... A ver esta. ¡Selene! Ah, huevo, lo sabía. ¿Qué harán estos chicos? ¿Qué harán estos chicos? Está bastante concentrado en su trabajo. ¿Qué estará mirando? Lo voy a dejar tranquilo. ¿Estará bien molestarlo mientras trabaja? Creo que no. Lo voy a dejar tranquilo. Un grupo de gente está sentado alrededor de computadoras. Algunos tienen videos de relicto. Otros miran pantallas llenas de código. Algunos están sentados en sus escritorios charlando. Ah, chicos, ¿cómo les va? Eh, hola, Elias. ¿No? Ah, pues ya tú sabes. Estamos trabajando un montón. Ah, ya lo veo. Oye, ¿has visto a Bel? ¿Sabes si está bien? Ah, sí, parecía estar mucho mejor. Ah, qué alivio. Todos estábamos bastante preocupados. Él es el mejor. Sí, él solucionaría esto rápido. ¿Por qué siento que esto acaba de causarle un golpe a Selene? Me acaban de mirar mal. ¿Qué hice? Sí, a Bel es bastante bueno. Estoy bastante seguro de que ustedes tienen esto bajo el control. ¿Por qué siento que Selene se va a enterrar más si digo esto? ¿Será que Selene de alguna manera tiene alguna clase de inferioridad hacia Bel? ¿Que se sienta menos? Bueno, vamos a mejor responder esto. Por el bien de Selene. Total, ese es nuestro compañero, ¿no? Estoy bastante seguro de que ustedes tienen esto bajo control. Ah, gracias, Elios. Sí, sin embargo, deberíamos de volver a trabajar con esto. Vale, buena suerte, chicos. Todo el mundo está súper ocupado. Debería dejar de molestar. ¿Por qué Selene me habrá mirado así? Este, qué bueno que hay una decisión así. Porque realmente me quedé preguntando, ¿por qué nos hubiera así? Digo, para confirmar. Porque si Demi se tiene una decisión, tiene algún sentimiento de inferioridad hacia Bel, sería bueno saberlo. Voy a elegir esto. Selene, ¿estás bien? Sí, estoy bien, obvio. Bueno, está bien. ¿No estás molesto conmigo? No, no. Suspiro. Creo que estoy exhausto o algo así. Bueno, no, no te explotes. El médico dice que luego de lo de ayer deberías de agarrarlo más suave. Lo sé, pero tengo que bregar con esto. Que es bregar con esta palabra. Debería de volver al trabajo. Ah, ok. Pero en serio, cuídate, Selene. Gracias, lo haré. Todas estábamos bastante preocupados. Él es el mejor. Ah, qué lindo. Hombre, me han dado ganas de comer. Oye, Helios, espera. ¿Eh? Pensé que todavía estabas ocupado. Killer me dijo que descansar un rato. ¿A dónde vas? Voy a buscar algo de comer. ¿Quieres venir conmigo? Solo voy a su... Solo voy al sollado. ¿Qué sollado? Me están pasando palabras que no había escuchado antes en mi vida. Vamos a invitarla a comer. Ah, sí, claro. Mira, no quiero hablar de eso. Estaba completamente muerto. No encontramos nada. No hay nada de qué hablar. Pero... ¿A dónde crees que fue la tripulación? No sé. ¿Cómo carajo se supone que yo sepa lo que hicieron unos extraterrestres muertos? Sí, me imagino que estás... ¿Eh? ¿Qué te pasa? ¿Te rompiste los ojos? ¿Te rompiste los ojos? ¿Por qué? ¿Cómo que no? Palas de mirar raro. ¿Tú tienes un problema conmigo? Espera. ¿Qué decías sobre la nave? ¿Buscamos pedo o vamos en serio? Vamos en serio. Estábamos hablando en privado. Pero como a nosotros les encanta el chisme. ¡Dinos! ¡Dinos! ¿Por qué no buscan otro lugar para sentarse? Ignora los celios. Creo que hubiera buscado pedo. ¡Esos tipos! Ignora los celios. Gente así le gusta reventar a los demás. ¡Ya me di cuenta! No puedes dejar que la gente te ponga así tan fácilmente. Oye, agárralo suave. Estaba bromeando. Pero hablando en serio, ten cuidado. Especialmente con los navegantes. Yo sé que tienes buenas intenciones. Pero eres un blanco fácil. Y pues me preocupo de que... Ahora me siento como un idiota. Olvídalo. ¿Acaso Selene es un Dere? No, dime. ¿Qué pasa? Pues se supone que seamos un equipo, ¿no? Yo sé que tenemos un alto porcentaje de compatibilidad. Y trabajamos súper en RV. Pero... No sé. No sé si es porque es nuestra primera tarea juntos. Y para completar, es una tarea fuera de lo común. No hemos tenido despliegue de combate real. Pero, pues... Me preocupo de que no seamos una buena pareja. ¿Eh? ¿Qué? No importa si somos una buena pareja. Solo haz tu trabajo. Ah, esto suena muy frío. Selene me está cayendo bien. Tal vez tenga momentos medio sunderes. Pero... No, no, no. No me gusta esta opción. Mejor esta. Yo pienso que somos una excelente pareja. Te... Te... Te fajas. Sí, en serio. Te fajas en los entrenamientos. Y la paso genial contigo. ¿A qué se refiere con fajas? ¿En serio? Sí, ¿por qué lo dudas? Bueno... Es que... Parecía estar más interesado en Abel. ¡Oh! Creo que ya sepa dónde va esta cosa con Selene. ¿Ah? Selene, no. Estaba herido. Me preocupé por él. Eso es todo. ¡Oh! Pues ahora me siento como un tonto inseguro. No. Yo soy el que... El que me siento mal. No sabía que te estaba haciendo sentir así. Tú eres mi navegante. Para mí, tú eres el número uno, ¿ok? ¡Oh! Sabes, a veces eres ridículamente entrañable. Pues, disculpa que me haya portado así de raro. Debería de volver al puente y seguir trabajando. Pero, ¿en serio, Elios? No dejes que se aprovechen de ti. Eres demasiado buena gente a veces. Ok, ok, ya entiendo. Lo digo en serio. Puente. Área médica, oficina del comandante, área de carga. ¡Vangar! ¿A dónde me voy? Puente de observación. ¿A dónde largos me voy? No sé, ¿a dónde voy? Vamos a la oficina del comandante. A ver si nos tienen algo acerca de los extraterrestres. ¡Elios! ¡Elios! Hola, quería verte. Toma asiento. Sí, señor, está bien. Estoy haciendo algo ahora mismo. Eh... A ver, sí, señor. No hay que ser tan formal. Eso no tomará mucho tiempo. Quería agradecerte por mantener la calma ayer. ¿Comandante? ¿Se te ocurrió llevarte la bata? Eso fue muy valiente de tu parte, considerando la situación que enfrentaba. Solo hago mi trabajo, comandante. No fue nada, señor. Bueno, soy bastante espectacular. Esto suena muy arrogante. No, no, no. Esta opción no. Solo hago mi trabajo, comandante. Solo hago mi trabajo. Bueno, me complace ver que cumpliste con las expectativas que tenía para ti, dado tu récord. Sigue así. Bueno, eso es todo. Te puedo decir. Sí, señor. Gracias, comandante. Oh, bien. Gracias, comandante. No, gracias a ti. Ok, ¿ahora dónde voy? Pongar puente aérea de carga. A ver, puente de observación, como tengo curiosidad de esto. Pongar puente aérea de carga. Oh, praxis. Estoy segura. ¿Estoy segura? ¿Eres mujer, praxis? No, lo dudo. Tal vez aquí se equivocaron. Estoy seguro de que estará bien. Pero, praxis, ¿no viste? Oh, hola, Elius. Eh, disculpen, los interrumpo. No, 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 no. No te preocupes. ¿De qué hablan? Uno de los técnicos que estaba con nosotros en el derrelicto terminó en el área médica anoche. Ah, sí, creo que lo vi cuando estaba allí. ¿En serio? ¿Se veía bien? Entonces he estado preocupado por ella desde la última vez que la vio. Todavía no estaba despierta cuando hablé con el médico hoy. Pues, creo que estaba despierta. ¿Se refirieron a esta chica que no es muy conversadora? Sí, era mujer en mi entonces. ¿Qué le pasó? Pues, en realidad no sabemos qué le pasó. Yo estaba de guardia y Etos estaba para apoyar a los técnicos y surgían dificultades con los motores. No los vi mucho. Todo iba muy bien al principio. Vega dijo que parecía como si la nave quería volver a aprender. Ah, eso está como que bien raro. Pues, sí. En realidad, solo es raro porque es un sistema alienígena. Restablecer los sistemas de una nave rápidamente es de suma importancia. Pues, sí, hace sentido. Así que, ¿estamos en el horario médico antes que nosotros? ¿No te fijaste si Abel estaba despierto? Ah, sí. ¿Sabes si está bien? Sí, estaba despierto cuando yo estaba ahí. Parecía estar loco por irse, pero el doctor lo retenía para hacerle unas pruebas. Ah, qué bueno. Por lo menos ya está alerta. Parece estar mucho mejor. Hablamos un poco. Hasta que se apareció Cain. Cain no parecen llevarse bien. ¿Cain se lleva bien con alguien? No. ¿Piensas que está allí todavía? Pues, no sé. Lo más probable es que no. ¿Por qué? Entonces, quizás deberíamos devolver al área médica a ver cómo le va al oficial Morena. Ah, entonces sí es mujer. Ah, esa es una excelente idea. Fue un placer hablar contigo, Elios. Sí, nos vemos por ahora. Y nos vemos por ahí. Ok, puente, litera, oficina de comandante, área médica, hangar. A ver ahora el hangar. ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¡Uah! ¿Qué fue eso? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¡Uah! Todo el mundo se ve bien ocupado. Eh, hola. ¿Todo bien, chicos? Ja, no. Ah, miren, chicas. Pasó algo con los motores. Tenemos que ver si no fue algo que nosotros hicimos acá. ¿Ah? ¿Qué? Nos vamos a morir. No tendríamos que preocupar... Nos tendríamos que preocupar por eso si todavía estuviesen apagados. Un fallo total de los motores es crítico en esta parte del espacio, pero... ¿Algo así tem... Algo así temporero? ¿Temporero? Para eso estamos nosotros. Sí, ahora tenemos algo que hacer que no es comer mierda. Y pues, hablando de eso... ¿Cómo es que estamos un poquito... Como que estamos un poquito ocupados? Ah, sí, sí. Lo siento, no los molesto más. No serían no las molesto más. Ok, entonces... ¿A dónde nos vamos ahora? ¿De nuevo a la área médica? No, mejor vamos a ver a Selene, porque si voy a caer área de médica no quiero tener pedos con Selene. Vamos a ver qué tal le va a Selene. Puente, puente. Esto está de locos. Todo el mundo está corriendo para arriba y para abajo. Ah, qué bien. Ahí está Selene. ¿Selen? ¡Elios! No puedo hablar mucho ahora. Perdimos mucho trabajo cuando los motores fallaron. ¿Los motores fallaron? Yo pensaba que solo fueron las luces. No, cayó todo. Motores, soporte vital, todo. ¿Soporte vital? Eso es serio. ¿No deberíamos preocuparnos más por eso? No, eso pasa. No hay razón por la cual preocuparse. Me parece una muy buena razón para preocuparse. En realidad, no. Solo fue un momento. No, no es algo de lo cual debemos preocuparnos. ¿En serio? Selene, déjame ayudarte. Oh, a ver, ya salió. Taca, 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 taca. Tengo todo bajo control, Abel. Gracias. Abel, ¿estás bien? Está más que bien. Hace... Ha hecho 12 horas de trabajo en 5 minutos. Es un genio. Nosotros estábamos estancados. Gracias, chicos. Pero estoy bastante seguro de que estaban trabajando bastante... Sí, bastante bien sin mí. Quizás debería irme. Se siente la tensión entre ellos. ¡Sáquenme de aquí! Selene, tú puedes. ¡Sáquenme de aquí! Eso está bien bueno. Pero no quiero hacer sentir mal a Selene. No sé. Hay que preocuparnos bien porque es nuestro compañero. Vamos a echarle porras. Gracias, Elios. Glitera, oficina del comandante, área de carga. Y si vamos otra vez... Bueno, no hemos ido al sollado, ¿verdad? Vamos al sollado. ¿Cómo me puedes decir eso? Ahora no, Inclu. Esto suena bastante personal. Debería irme. Yo sé que no debería escuchar la conversación, pero... Pero el chisme es muy bueno. ¿Qué elijo? ¿Me meto en la conversación o no? Eh, ahí la cuestión. Pero mejor lo dejamos hasta aquí y luego pienso con más calma porque veo que ya es tarde. Bueno, por lo que veo se está complicando un poco la cosa. O sea, hay muchos datos importantes en la data que es tan difícil desbloquear. De repente hubo fallos en los motores de la nave en el que están ahorita todos. Y parece que hubo, pues, un corte de energía y podría haber problemas en cuestiones a... Supongo que a las cuestiones médicas, ¿no? Son muy seguras. Y parece que están pasando cosas aún más. Y bueno, ¿qué pasará más adelante? Todavía tenemos que ver el caso de estos extraños extraterrestres, sea como sea que los llamen. Y también esa mujer Valentina que recuerda mucho a este protagonista. Bueno, muchas cosas aquí. Y muchas decisiones que tomar, por cierto, ¿eh? Realmente no sé a dónde voy a terminar con estas decisiones que estoy haciendo. Supongo que esto es lo interesante de este tipo de juegos. Pero por aquí lo dejamos, cachorritas. De retiro. Como siempre, que tengan un bonito fin de semana. Bueno, muy buena semana. Y ya nos estaremos viendo. Hasta la próxima. Matané.